¿Por qué la gente siempre trata de hacer trampa en esta adorable franquicia? Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Cris y el día de hoy veremos el Top 10 de los exploits más populares en la historia de Animal Crossing. Para esta lista, veremos una serie de exploits que los jugadores han utilizado para mantener su paraíso perfecto en la serie Animal Crossing. No solo con el más reciente New Horizons, sino con todos los juegos de la serie que se remontan al original en el GameCube. Seamos honestos, ¿cuántos de ellos han usado durante estos años? Tengan en cuenta que algunos de estos exploits han sido arreglados desde entonces, pero vale la pena mirar atrás para ver hasta dónde llegaron los jugadores. Número 10. No más piquetes. Animal Crossing City Folk y Animal Crossing New Leaf. La vida puede ser cruel incluso en el brillante y alegre mundo de Animal Crossing. Por ejemplo, los piquetes de avispa. Claro, no hacen ningún daño a tu personaje, pero tus vecinos se sorprenderán cuando vean tu cara hinchada. Si eres alguien que se fastidia con la búsqueda o la compra de medicamentos, el hecho de que utilices este truco hace que tu tiempo sea más agradable. Simplemente abre tu puerta a los aldeanos y no tendrás que preocuparte por las colmenas cuando estés sacudiendo los árboles. Es toda una recompensa y no hay riesgo. Pero, seamos honestos, ¿dónde está la diversión en eso? Siempre puedes salvar y reiniciar el juego para curar tus piquetes. Número 9. No más Resetti. Animal Crossing Wild World. Si hay algo en lo que todos los fans de Animal Crossing pueden estar de acuerdo, es que el señor Resetti sabe cómo usar su don de la palabra. Cada vez que este topo gruñón aparece, no podemos evitar desear que se nos tapen los oídos. Sorprendentemente, había una forma de evitar sus largas conferencias en Wild World. Si cierras el juego sin salvar, puedes empezar el juego de nuevo solo para salvar y salir una vez que hayas ganado el control de tu aldeano. Carga tu archivo anterior y podrás empezar a recuperar el progreso que perdiste sin que Resetti te esté molestando. Número 8. Globos Infinitos. Animal Crossing New Horizons. Asumiendo que no tienes corazón y desprecias todos los artículos que se venden en Noob's Cranny o en Able Sisters, probablemente pases mucho tiempo esperando a que pasen globos para conseguir algunos artículos geniales o más raros. Sin embargo, este proceso puede llevar mucho tiempo, pero alguna vez hubo una forma de acelerarlo si estabas desesperado por regalos aleatorios. Pero tenías que actuar rápido. Simplemente entra a Noob's Cranny o al museo y comienza el diálogo con los Nooblings o Blathers. Espera hasta que el reloj termine en un 4 o un 9. El globo tardará un minuto entero en aparecer, pero será fácil de detectar si corres por la playa. Bueno, esto lo arreglaron muy rápido. Número 7. Forzar nuevas obras públicas. Animal Crossing New Leaf. En New Leaf, esperar a que los proyectos de obras públicas se propusieran de forma natural era un dolor de cabeza. Así que no podemos culpar a nadie por usar este exploit. Para conseguir que los proyectos se propongan más rápido, primero consigue un traje de buceo y sumérgete en el agua durante 5 minutos. Ah, y asegúrate de que tu inventario esté lleno de bells. Esto evitará que los aldeanos te den regalos o solicitudes para comprar los artículos que tienes en tu poder. Cuando vuelvas a la Tierra, deja que un aldeano te vea. Como ahora tus bolsillos están infinitamente vacíos, los aldeanos solo pueden pedirte una nueva frase o proponer un nuevo proyecto. ¡Felicidades! Has descubierto el arte de acelerar la construcción de la ciudad gracias al poder de quitar el libre albedrío que tenía la inteligencia artificial. Espero que estés realmente orgulloso de ti mismo. Número 6. No requerir medicamentos. Animal Crossing Wild World. Bien, tal vez la medicina no sea tan molesta como pensamos originalmente. Puede ser que algunos jugadores aprendieron a abastecerse de medicina antes de empezar su propia vida como Scarface y dirigir un cártel clandestino bajo las narices de Tom Nook. Así que puede ser bastante molesto cuando un aldeano se enferma de repente y tienes que darle la medicina una vez al día durante tres días. Bueno, la solución oculta de Wild World estaba en la misma dirección que el problema de la colmena de City Folk. Solo abre tu puerta y todos los aldeanos estarán curados. No se desperdician medicamentos en absoluto y el cártel no recibe ningún golpe. Es prácticamente como si... nunca hubieran estado enfermos en primer lugar. Número 5. Forzar la reproducción de bichos raros. Animal Crossing New Leaf. Podemos entender la frustración de atrapar cada bicho para completar la colección del museo, especialmente cuando hay tantos bichos que son muy difíciles de encontrar. New Leaf tenía una forma de acelerar este proceso a través del uso de la isla Tortimer. Primero, quita todas las flores y arbustos y reemplázalos por árboles frutales y palmeras. Una vez que lleguen las 8 pm, los bichos raros comenzarán a aparecer más frecuentemente, permitiéndote hacer aproximadamente 100.000 bells por viaje. Básicamente te has adueñado de la isla Tortimer y la has convertido en una impresora de dinero. ¿Estás orgulloso de ti mismo? Número 4. Sobornos. Varios. Cada uno tiene su propio grupo de aldeanos favoritos y puede ser desgarrador cuando uno de ellos decide irse. Por eso, tienes que usar tu herramienta más poderosa para mantenerlos en tu pueblo. Sobornos. En algunos juegos de Animal Crossing, puedes evitar que un aldeano se mude simplemente enviándole una carta con un regalo adjunto. Estarán tan contentos que decidirán quedarse y actuar como si hubieran tomado una gran decisión. Así es, nadie se va. Todos somos una gran familia feliz hasta el día en que borre este archivo o pase al siguiente juego. Número 3. Herramientas irrompibles. Animal Crossing New Horizons. En caso de que no hayas probado el multijugador local en New Horizons, un jugador actúa como el líder mientras que los otros jugadores son seguidores. Una de las cosas únicas de los seguidores es que sus herramientas nunca se rompen. Se dañan, pero las herramientas no se rompen hasta que se vuelven a usar cuando juegas individualmente. Con la implementación de mapeo de botones de Nintendo en la versión 10 del software de la consola Switch, puedes mapear los botones de tu Joy-Con igual a los del líder. Sí, básicamente tienes herramientas invencibles a tu disposición. No te sorprendas si tus herramientas empiezan a desaparecer de pronto cuando vuelvas a jugar solo. Número 2. Duplicación de artículos. Serie Animal Crossing. La duplicación de artículos ha sido un truco durante toda la historia de la franquicia desde el original. Por ejemplo, Animal Crossing City Folk presentaba un glitch que implicaba viajar a la isla de un amigo y enviar spam al botón de Home del Wii antes de reiniciar la consola. Por otro lado, New Horizons ha presentado incluso más de estos glitches de duplicación. Uno de ellos descubierto en el lanzamiento consistía en rotar los muebles mientras un amigo los guardaba en los bolsillos, pero se arregló poco después de ser expuesto. En mayo de 2020 se descubrieron dos exploits más. Uno implicaba la colocación particular de muebles y objetos, mientras que el otro exige tener al menos dos jugadores manipulando el sistema de correo y la aplicación Call Resident. Todo es bastante complicado y puedes lograr algunos de estos exploits con Bells. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Viaje en el tiempo. Serie Animal Crossing. Este es el exploit más conocido por la cantidad de gente que ha abusado de él a lo largo de los años. En caso de que no estés familiarizado, los jugadores pueden viajar en el tiempo con el viejo truco de cambiar las fechas de su sistema. Haciendo esto, los jugadores podrán hacer que los aldeanos entren o salgan rápidamente, acelerar el crecimiento de frutas y flores, terminar la construcción en un instante y, por supuesto, hacer un montón de Bells. O, ya sabes, cambiar las estaciones. Como era de esperarse, muchos jugadores utilizaron esto tan pronto como New Horizons fue lanzado y provocó todo un debate sobre si era o no correcto. Si terminas usando esto, ten en cuenta que puedes terminar arruinando los nabos en el proceso y no podrás participar en los eventos de la temporada. Estás advertido. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.